¿Qué me faltó, mija? Hice más o menos. Hace. Hice más o menos. Aunque al final todo echaste a perder, tus pensamientos de niña y madura de lejos te ves. ¿Qué me faltó para que te quedaras para siempre en mi vida? ¿Qué fue lo que pasó si hasta conmigo dormías? Sé bien que recuerdas las veces que te ensemías. ¿Qué me faltó para que te quedaras otro rato a mi lado? No ves que por ti muero, me tienes hipnotizado con tus lindos besos, tu carita que me tienes enamorado. Eso sucedió porque ya le di tantas vueltas y no encuentro explicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé bien que me extrañas si hasta me llorabas la última vez pa' volver. Aunque al final todo echaste a perder, tus pensamientos de niña y madura de lejos se ven. ¿Qué me faltó para que te quedaras para siempre en mi vida? ¿Qué fue lo que pasó si hasta conmigo dormías? Sé bien que recuerdas las veces que te ensemías. ¿Qué me faltó para que te quedaras otro rato a mi lado? No ves que por ti muero, me tienes hipnotizado con tus lindos besos, tu carita que me tienes enamorado. Eso sucedió porque ya le di tantas vueltas y no encuentro explicación.